No te dejes engañar más. No creas lo que te muestran tus ojos, lo que te hacen oír tus oídos, lo que tus sentidos quieren que creas. Ve más allá de eso. Puede que requiera un poco de esfuerzo. Puede llevar algún tiempo. Sin embargo, debes hacer lo que sea necesario para liberarte del tirón del mundo. Si estás listo, sabrás qué hacer. Si estás ocupado con otras cosas, entonces el mundo te agarrará y te hará creer esto y te hará creer lo otro. Te hará pasar por todo tipo de experiencias en las que llorarás y gritarás y te enojarás violentamente. En otras ocasiones serás feliz y pensarás que todo va a tu manera. Se alternará. Serás como un yo-yo que sube y baja. Tienes dentro de ti lo necesario para transmutarte. Viene contigo al nacer. Está dentro de ti. Lo estás usando de manera incorrecta. Lo estás usando para exteriorizar el mundo. donde lo que realmente quieres hacer es sumergirte en ti mismo e interiorizar el mundo, tirando de todo el universo hacia tu interior de donde vino. Invierte el procedimiento. Retira todo lo que llevas dentro. salió de ti mismo. Tiene que regresar a ti mismo. Esa es la salvación. salió de ti mismo. Lesión en los Comme rhoi, las permanentes, los scraping chips y los Amigos.